buenos días cómo están hoy es sabadito y los pasó un caso bien tremendo me levanté fue al baño y hoy día que estaba corriendo el agua y que está pasando y le hablaba valeria vale con chica chai ve y mira allá afuera si hay agua que está tirando y viene vale y dice sí sí se está tirando el agua y si y en el agua caliente para acabar la parece sabadito que pensamos hacer varias cosas que ya tenemos planeado se los va a cancelar el agua se está tirando pienso que aquí en el baño no aquí en el baño aquí este es él el último día que mira el baño con este talla se está tirando sólo estamos vamos a empezar a quitar todo aquí tengo ya nuestro martillo y ahorita voy a abrir aquí el concreto para mirar que realmente está pasando todo esto todo esto es lo que pasamos hoy hoy así que lo levantamos y ya así ya todo eso lo va a quitar ahorita ahorita y furioso todo esto ahorita van a mirar para empezar a quitar todo y 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 pero pues como no es nuestra casa, depende de él. Ya ahorita pues le... Ya hicimos el hoyo ahí entre los dos. Él y yo y ya este... Primero escarbamos ahí, ven, me enseña. Primero escarbamos. Ayer para ver si era eso. Para ver si era ahí, pero no era ahí. Exactamente donde yo le había dicho a Jose que era. Cállate, he mentido. No había dicho que era ahí, ve. Pero sabes que lo que estoy pensando es que ojalá y no vaya a tener otro hoyo ya porque el agua salió hasta allá. Y no salió por aquí si acaso. Esperemos que no haya otra. Ponerlo aquí y la vamos a prender. Vamos a reemplazar ahí. Espere cómo está desgastado. Y vamos a prender el agua a ver si no hay otra más allá abajo. Y si hay otro pues ahí ya vamos a tener que hacer hoyo ahí en la cocina. Así que... ¿Cómo haces eso? Pues ya me voy. Híjole, mira. Toda la tierra que salió. Tiene mucha tierra. ¿Se pueden mirar? Wow, esta se mira que es más. Mira. La mesa. Wow. Ah, entonces el polvo está en todo. Si. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Oh. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Tiene que limpiar. Vamos a limpiar. La tierra, en todo. Tiene que limpiar. Sí. Todo siempre. Tiene que limpiar. Ay, ay, ay. Diosito mío. Awww. Awww. Siempre hay cosas malas. Tiene que hacer cosas buenas. Mira. Mira el punto bueno. Ya. Vamos a irnos otra vez. Porque... No podemos estar aquí, en el... Aquí, en la casa todavía. Este, van a ver si pueden arreglar eso. Y yo creo que vamos a regresar. Ok. Entonces... De mi break. Un taquito. Oh. Pastrami? Ajá. Tustada con... Tapatillo. Tapatillo con todo. Sabe bueno. Bueno. Vamos a irnos otra vez al parque. Yo creo un ratito. Mientras que acaban aquí. Porque hay mucho polvo. O sea, ver. Puede respirar. Así que... Vamos a regresar yo con este juri. Porque está frío. Se mira sobrecito. Pero está frío. Bueno. Lo ganamos. Ok, baby? Bye. 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 Aquí estamos con las niñas... Y de... Están enojando. Están peleando ya. Están chiquititas. Ya miren. Se está quedando dormida en la resbaladra. Y yo me vine a sentar aquí como si fuera sacate en el... En las... ¿Cómo se dice? En el wood. No, 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 no. No, no, no. No te pongas eso en ella. Hazelie quiere el teléfono. No, 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 no. Me quiere el teléfono. Vamos a estar aquí un ratito más. Y después nos vamos a ir... Este... A la casa. Ay, como me estoy esperando. Ay, como ya se va a pudrecer. Ay, como ya... Ay, no. Me parece bien. Ay. Te encontraron un penny pute que te va a comprar. ¡Mamá! 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 Ya más o menos quedó aquí El señor compró esas piezas para ponerlo ahí Que no es muy recomendable, pero pues él quiso hacer eso Tenerlo ahí, ya el agua está prendida Ya no está liqueando Pero no es recomendable porque Va a estar abajo del cemento Si vuelve a pasar tiene que romperse de nuevo Dijo que va a poner eso por ahorita Mientras va a ahorrar dinero yo creo para Cambiar toda la tubería Tiene que cambiar toda la tubería Porque si ya estaba Podrido Se rompió abajo Estaba liqueando ya Ya, ya quedó Y este, pues dice que Así la vamos a bajar por ahorita Vamos a poner un pedazo de madera ahí Para que los niños no anden jugando ya Mientras vamos a calar dos días que Que todo quedó bien Y ya yo creo que de ahí le va a durar unos cuantos años Mientras agarra el dinero necesario Porque estaba hablando como unos Para cambiar toda la tubería Estamos hablando ya unos Ocho mil, diez mil dólares Para poner este Nuevas válvulas Nuevas válvulas en todo Puedes correrle todo Al agua A la bañera Al zinc Y al otro Del otro Del baño de nosotros Al zinc Y a la bañera también A la cocina Al agua caliente Eso Si es algo Es algo que se gasta Digo como unos diez mil Quince mil Dólares fácil Se vienen gastando cuando se cambia eso Porque Ya me ha tocado yo hacerlo eso Y es lo que se gasta Y eso es lo que hicimos Ahí les dejo Y ya fue acá Ya anda limpiando Lupe Ya limpio la mesa Y ya borró la mesa Que le había dejado Pero bueno Ya Acá iré andala Ay Lupe ¿Qué querías que lo dejara? ¿Quien de ahí dice un pedido? ¿Qué pasó? Algo reinado Ve y te perdono Ya párate Ok Estás perdonada ¿Ya me perdonaste? Estás perdonada Unas cuantas cachetadas Ahora vas a ver Pero Unas cachetadas Oajoloteras Como dicen en mi rancho De esa de la que Va de ida Y regresa de venida Ah estoy jugando Se viene No promocionas la violencia No Puro amor Puro amor A ver Así Pues así Se limpia Después de que seas un cochinero Porque como pues Con el retromartillo Es grande Se hizo un cochinero Pues Todo Ese es el retromartillo Para que decimos A ver Jake Y aquí ya Como pueden ver Ya no hay El agua El agua corría Desde allá Hasta acá Estamos hablando De unos 40 pies Que corría Para afuera El agua Ahí corría Venía de allá Del otro baño De ahí detrás Del refri Calvario Ok ya Limpie la mesa Miren Quedo Brillosita Y acá también Les puse Nomás Yo lo que le pongo A la mesa Cuando la limpio Es este de aquí Este es el que uso Para el refrigerador Para las nuevas Que están aquí En el canal Este es el que uso Para el refrigerador Son unas toallitas Y Y pues obvio Acá En el En el Countertop Uso el El Lysol Y para los vidrios Que Nada más Tengo Un botecito De ¿Cómo se llama Esa cosa? Ammonia 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 Bueno en inglés Se dice ammonia Pero es un Botecito Que nada más Es puro eso Pero son nada más Dos Dos vidrios Bueno el vidrio De allá De la De la De la tele Pero Bueno eso también Lo limpio ahorita Y ya limpié Ese Ese de allá Y este de aquí También Ya no tiene Tierra Creo Y le Nomás Hice un brillito Para que estuvieran Un poquito más Brillosos Se puede notar Era lo brilloso Entonces Por mientras Pero casi No lo hago No lo hago todos Todos los días No me gusta Ponerle todos los días Nomás de vez en cuando Porque De todos modos Los niños Lo ensucian Este Ahorita Lo que le hice A José Porque nosotros Fuimos a Fuimos a Agarrar KFC Y Compré un botecito De estos Aquí está Pero a José No le gusta El Mashed Potatoes No le gusta Aunque Le hice unas papas Con Con cebolla Y chilito Nada más Guise las Las cebollas Hasta que Quedaran bien Bien duraditas Capicitas Y después Le puse Las papas Y ya de ahí Nomás le puse Unos dos chiles De serranos Para que estuviera Un poquito Picoso Y Y ya Es todo Lo que Le hice Y unas tortillas Que estoy calentando Ahorita Para que coma Porque él es el único Que no ha comido Ahorita Y Le tengo que hacer Su comidita Especial Para él Le voy a cortar Unas Una lechuguita Para que también coma Con lechuguita Y Este Se la coma Lo único que voy a hacer Es ponerle aquí En el plato Esas tortillas Que ya son doraditas Le cortarle la lechuguita Para que también Cómalo Con Con agua Ayer en la noche Compré Una lechuga Oh pues Si fueron conmigo Pero no Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Este Pues estaba Ya ocupada Agarrando las cosas Pero agarré De este tipo De lechuga Que estaba A 99 centavos Ahí Ay Le estaba Diciendo a José Que ayer Iba a comprar Un Este Una Canastita Así De De Strawberries Que Una plantita Que ya tenía Las Las Fresas Y todo Allí Pero Dicía El Container Dicía Que contenía Cáncer Y mejor No lo No lo Agarré Pero Así nomás Lo voy a cortar Aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ya me estoy dando cuenta que me estoy dando cuenta que soy chibuyo ya púrala el chibuito es que quiero adelgazar ok le voy a poner un poquito de limoncito a mi me gusta ponerle un poquito de limoncito de este garrón, de este es del otro no se si tengo del otro pero ya está estoy poniendo dividores que me encontré en la tienda de 99 centavos ayer que fui a la tienda y me compré este también que costaba 99 centavos para hacer notitas o cositas que voy a hacer y este ya lo había obtenido también ahí también mismo lo agarré me gusta porque puedo planear mi mañana, mi noche, mi día y la fecha aquí está bonito entonces aquí voy a poner mis cupones los que se vayan venciendo y aquí ya con el periódico creo que tengo este otro periódico este es nomás puro periódico creo no están los cupones aquí adentro pero todo lo voy a organizar aquí con los pechos y todo así para que este lo cargue donde quiera o me lo lleve conmigo ya por fin acabé miren mi tiradero oh my god me estaba comiendo una naranja y claro tenía mi café chiquito está súper chiquito que todavía tiene es más y ya acabé miren que tengo mis tijeras mi lápiz mi cuaderno para mis notitas creo que el otro me la agarraron las niñas ya pero ya organizé aquí es lo que quería hacer desde cuando porque todo tenía así bueno así no pero nomás lo tenía en una bolsa ya lo quería poner en un cuaderno para que todo esté bien organizado me me recordó mis viejos tiempos cuando me iba a la escuela con un binder siempre era blanco el que me llevaba yo en la escuela y no me gustaban las mochilas como que no le llamaba mucho no me llamaba mucho la atención y siempre cargaba todo ay no bueno miren ya todo organizado lo más que pude no sé por qué una nomás le puse así pero este super organizado ya miren yep organize organize acá tengo los que he printeado en la librería los separe por por ejemplo estos son de comida estos son de maquillaje y estos son de como detergentes cosas así pero ya super organizado y si estos son mis recibos que voy a estar poniendo también los voy a estar poniendo aquí para ya no tener todos en la bolsa porque todo me lo estaba poniendo en mi bolsa y mi bolsa nomás estaba viendo muy así muy fea pero mañana voy a ir a tirar esto afuera porque ahorita ya no pienso salir para afuera y ya ya está todo organizado es un cuaderno viejito que una de mis hijas este ya no quiso y me lo regaló entonces este ya y ahí está está grande son de dos pulgadas creo creo que es dos pulgadas o tres no estoy seguro parece de tres entonces amigas las dejo aquí espero que les haya gustado el vlog de hoy regálame ese like suscríbete a mi canal si eres nuevo por aquí y todavía no te has suscrito pachuralea ese botoncito y suscríbete y activa esa campanita para que youtube te siga mandando las notificaciones cuando nosotros subamos videos y si no te manda youtube las notificaciones date una vuelta por acá que ya sabes nuestro nombre es Lupe y José Slugs en español y pues ya amigas ya a dormir bueno pues las dejo aquí hasta luego bye